Hoy veremos que Branding le ha estado ocultando un secreto a Kletus que acabará con su matrimonio, mientras que Lisa se unirá al club de los chicos genios. Así que ponte cómodo que esto es... Ahora veremos la inteligente mentirosa. Esto se va a poner feo. La historia comienza en un programa llamado el caso del millón de dólares, donde vemos a todos los habitantes de Springfield que venden sus propiedades. Aunque realmente la única casa que sí vale un millón de dólares es la del señor Montgomery, pero no la quiere vender ya que planea tener una familia, y Smither se imagina cómo serían sus hijos. Nos muestran el jardín del magnate lleno de esculturas. Igual tiene calabozos y habitaciones de pánico. Homero comenta que eso es genial, que los realities son perfectos. En eso llega March para hacerle un cambio de asiento. Le dice que tendrá una reunión con sus amigas, y quiere que se vaya con Moe, que puede ponerse todo lo borracho que quiera. Unas horas después llegan las chicas a discutir sobre un libro, aunque a ninguna les gustó. Branding dice que quiere dar su opinión, pero la mujer del reverendo se burla de ella, diciéndole que a lo mejor ni sabe leer. Aunque Branding comenta que el libro tiene un estilo clásico, con una prosa bastante fuerte, con buenas contorsiones literarias, pero como se le quedan viendo raro, mejor se va a su casa. Pasamos a la iglesia. La señora Alegría comenta que la montañesa hizo un comentario profundo, que parece que es inteligente. De repente, todo mundo habla de Branding. Están sorprendidos de su inteligencia. En una tienda de pesca, la madre de Skinner le dice a Gletus que su esposa es una mentirosa, que ella realmente es inteligente. Incluso dejó caer una tarjeta de la librería. Por otro lado, en la escuela, Alicia se queja porque los hombres siempre se llevan el crédito de las mujeres. La maestra le dice que ya se calle, y que se vaya al fondo del salón, y que por favor se quede en silencio. De repente, unos chicos escriben que ella es de los suyos. Gletus llega a casa. Le pregunta a Branding si es inteligente, y ya lo lleva a la orilla del lago. Ahí le cuenta que hace unos años cayeron unos libros de un tornado. Y fue como entrar a un universo que no conocía, que ni siquiera sabía que existía. Y por eso decidió completar sus estudios en el museo de Springfield. Gletus se enoja, le dice que juró nunca superarlo, y menos en inteligencia, por lo que ahora debe irse. Pero antes Gletus le dice a sus hijos que le digan adiós, que no volverán a ver a su madre. Llega a la casa de March, le dice que no tiene a dónde ir, que su esposo la ha dejado. El caso es que la dejan en la habitación de Maggie, y Lisa le regala un libro. Al día siguiente van por las compras. March le dice que ella merece algo mejor que a Gletus, pero todo el mundo le dice a ella que merece a alguien mejor que a Homero. Ahí Branding le cuenta cómo fue que se enamoró de Gletus. Resulta que hace mucho tiempo llegó a un pueblo a una boda obligada de su hermana. Cuando lo vio fue amor a primera vista. Se sentaron juntos, y esa noche la llevó a pasear en su tractor. Incluso la dejó tomar el volante, donde juntos hicieron un gran corazón. Todos en el lugar se conmueven de su historia. Mientras tanto en la escuela, Sauna y los bravucones molestan a Lisa por ser una niña inteligente. A cómo puede lograr escapar de los golpes, entra al club de magia. Al salir de la escuela la meten en una bodega oscura. Ahí se encuentra con unos chicos que son puros genios, y quieren que ella se una. Les dice que no los han visto porque se esconden en la sombra. Para evitar sospechas descubrieron cómo ser buenos en deportes. Igual no utilizan lentes aunque lo necesiten. Prefieren fingir que son tontos. Como los bravucones los escuchan, activan el escudo para tontos. Un mensaje donde dice que la rueda de la fortuna ha llegado. Y los bravucones salen a buscarla. Esa noche en casa la familia cena muy a gusto. Branding comenta que extraña mucho a su familia. Homero le responde que hizo una gran tarta de Sarigüeya. Lisa interrumpe diciendo que fue reclutada por un club de genios. En la noche más le pide a Homero que hable con Kletus. Igual le comenta que no es bueno para ella. Que toda la ciudad piensa que debió conseguir a alguien mejor. Al día siguiente le dice a Kletus que debe reconciliarse con su esposa. Él le responde que ama a Branding. Pero que está dolido porque no quiso decirle quién era de verdad. Y Juan le pide que lo acompañe. Lo lleva al museo de los montañeses. Donde está toda su cultura. Resulta que Branding no solo lo engañó a él. Sino a toda una generación. Homero le dice que tiene razón y le da un abrazo. Kletus pone música. Y se sienten a escucharla. En resumen la letra dice. Que Mars tuvo mala suerte al conocer a Homero. Que necesita un mejor hombre. En casa de los Simpsons Branding arma su maleta. Le dice a Lisa que planea volver a su casa. Solo negará su inteligencia. Lisa le comenta que ella hará lo mismo. Pero Branding le responde que no lo haga. Que ella es una niña. Que cree su propio futuro como una chica genio. Al día siguiente va a despedirse del ballet. Después del museo. Igual borra todos sus podcasts de filosofía. En la escuela Skinner interrumpe la comida. Para decirle a todos. Que se siente perplejo porque no le hacen caso. Lisa lo corrige. Diciéndole que perplejo significa asombrado. Y él quiso decir que no le divierte que lo ignoren. Los otros chicos dicen que es una tonta. Por revelar que es una genio. Los bravucones se paran para golpearla. Pero ella dice que no se esconderá. Que ella es brillante. Todos los inteligentes de la escuela se van levantando de a uno por uno. Ya no volverán a esconderse. Y todo gracias a Lisa. Branding llega con sus hijos. Ellos le dicen que su padre ha estado pensando mucho. Que dijo que no podían seguir así. En eso llega a Kletus. Le dice que consiguió una tarjeta de la biblioteca. Y su primer libro para que lo lean juntos. En caso mero repara todas las cosas malas. Incluso limpió la secadora. Le dice a su esposa que ella podría encontrar a alguien mejor que él. Pero él nunca alguien mejor que ella. Se dicen que se aman y se dan unos besotes. Mientras que Lenny junto a los demás chicos. Le tocan buenas canciones. Terminando con eso esta gran historia. Oye estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.